Dime corazón, somos gente diferente Aquí está el diferente, la potencia musical Yo moriré, yo moriré Y tú me vas a dar Oye, Casper, para el marcito Oye, Joel, para los Brainy Oye, Daniel Flores, jura la cena Aquí estoy de nuevo Queriendola, pensándola Yo sé que está mal Por eso aclaro Que me dé una señal Para no seguir Una vez mi padre dijo Uno no está con la que quiere Oye, Cristian el menor Y Juan Carlos el venezolano Y de eso soy testigo Porque el corazón prefiere Tratar de retar el testigo No se lo voy a hacer Dime corazón ¿Qué voy a hacer? Que todo está bien Y de eso soy testigo Oye, Nicolai Jr. y esta canción Tiene lo mando Dime corazón El vehicles Carlos Paquetó Dionisio Araujo Te llamo peluche Una vez mi padre dijo Que no no está con la que quiere Sino con la que le toca Aunque haya miles de mujeres Y de eso estoy descrito Voy a Arcelino Vamos Arcelino Voy a Arcelino No sé lo que me sirve Voy a Arcelino Papel y Gabi Moncho San Rero No está bien No voy a Arcelino Te llamo el corazón Que te voy a hacer No está bien No voy a Arcelino Cabe San José DJ Nicolás Junior Tócame 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 Yo también Yo también Tengo de la melodía Y de eso te pido Corazón Dime corazón Que estás loquito Ya perdiste la razón Y fue tan cara Que tengo mi esposa Pero me la paso pensando en la otra Corazón Dime corazón Corazón, dime corazón, sé que estás loquito y aprendiste la razón No es tan cara que tengo mi esposa, dale, 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 dale Corazón, dime corazón, si te estás loquito y aprendiste la razón No es tan cara que tengo mi esposa, dale, 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 dale Como volante, se acelera, como volante, se acelera, mi corazón, mi tradición Ya estás loquito, ya estás muriéndose poca poca ¡Vaya Nicolás! ¡Vaya Nicolás Jr! Corazón, perdón, corazón, si te estás loquito ya aprendiste la razón A que vincel, que vincelos bien